Le escucho, madame. Ay, Peter. Bueno, Carlos es una buena persona, un hombre excelente, dedicado a su trabajo, pero últimamente... ¡Señor Peter! ¡Volvió! Muy bien. Montserrat, estamos teniendo una conversación privada a los dos. ¿Va a volver a trabajar en la casa? ¿Vale? Otra vez. Llegar al fin de giro. ¡Carquiri! Ay, Giro. Eres muy bueno en todo lo que haces, pero vas a salir sobrando, porque el señor Peter es de la casa y yo también. ¿Verdad, señora Francesca? Montserrat. Mate, mate. Giro pidiendo palabra. Se habrá llegado hora de partir. Esta vez. Giro, no callar. Montserrat o San. Hay algo que tienes que saber. Yo, Giro. Peter no ha venido a quedarse. Ha venido a conversar conmigo. Ay, avisen antes, pues. ¿Qué me tenías que decir antes de irte, Giro? Giro, Giro. Ordenando ollas. Cajón derecho, cajón quiero. Cajón quiero, cajón derecho. ¿Entiende? Ahí. ¿Y de qué tenían que conversar? Ay, cuenten, cuenten. Es una conversación privada entre los dos, Montserrat. Ay, ya. Está bien. ¿No? Vamos a la terraza, Peter. Sí, mamá. Ay, justo. Tenía que limpiar la terraza. Tú te quedas acá. Una que le brinda su amistad y mira cómo me paga. Mucha espuma, poca espuma. Poca espuma, hermano. Poca espuma. Esta chela es riquísima, hermano. No me la pierdo por nada el mundo. Yo sé. Sí, es una delicia. Señor, ¿qué tal? Hola, chicos. ¿Le pasa algo? No, no me pasa nada. Ah, bueno. Salud, compadre. Bueno, hermano. Bueno, sí me pasa, pues. La señora Francesca le acaba de decir a Rodolfo que lo necesita. Se lo ha llevado a su casa. Ya caemos, ya. Está celofán. Es entendible, ¿no? Pero la señora Francesca no quiere nada con el Peter. Solo lo ve como un amigo. Pero igual, ¿no? Es igual. Oh, tranquila, señor. No tiene de qué preocuparse. Creo que aquí sí podemos conversar. Sí. Aunque hace mucho frío, ¿no? Bueno. ¿Qué te parece si vamos a mi habitación mejor? Como usted desee. Va. Ya se fueron. Señor, usted una vez nos invitó a unas chelas. Sí, ahora la ponemos nosotros. Sí. Saludcito. Salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud. ¿Cambió de cuarto? Sí, voté a Miguel y Ignacio de la casa por todo lo que me hizo. Y como Isabela está sola y yo no, me pareció adecuado tomar el dormitorio principal. Entiendo. Peter. He pasado por situaciones muy difíciles. Lo sé. Ahora parece estar todo bien. Estoy al lado del hombre que amo. ¿Entonces por qué no está tranquila? Por mis inseguridades, Peter. No puedo manejarlas. Adán, lo que usted me cuenta no es para preocuparse. Él ha tenido una serie de llamadas, de emergencias, con horarios imprevistos, propios de su profesión. Ya lo sé, Peter. Creo que el problema no es él, soy yo. ¿Cómo hacer para que ciertos pensamientos no me atormenten? Madame, por pensar así, usted creyó que la había estafado y cometió un grave error. Y lo perdí por desconfiar de él, ¿sí? ¿Ya ve? Peter, yo sé que él no es ningún estafador, que no está conmigo por mi dinero. Él es un hombre exitoso. Pero por lo mismo, no le debe ser difícil encontrar una mujer más guapa y más joven que yo. Si él ha decidido estar con usted, es porque no necesita otra mujer a su lado. Yo sé que él me quiere. Pero tal vez necesite distraerse con mujeres más jóvenes. Muchos hombres tienen ese tipo de intereses, Peter. Si usted dice que es un caballero, sería incapaz de hacer algo así. Ya lo sé, Peter, pero... Esas llamadas de madrugada... Son emergencias. Ojalá sea eso. Confíe, madame, confíe. Y quítese eso de la cabeza que usted no merece un hombre como él a su lado. Usted es una mujer maravillosa. Y eres un afortunado de tener una mujer como usted a su lado. ¡Ay, Peter! Y esa mujer se lo lleva a su cuarto. Es una falta de respeto. Se maleó la tía. No, pero cuando Peter trabajaba ahí, seguro también entraba a su cuarto para llevarle su coñac y ahí conversaban, ¿no? No, pero es diferente, pues, hermano. Peter ya no trabaja ahí. La señora Socorro no está pintada. Tiene razón. Claro, fíjense, ¿qué hacen los dos metidos en esa habitación y yo aquí tomando con ustedes por despecho? ¡Ay, Peter, mí te quebraba! Está bien, está bien. Chupe nomás, bote todo, bote todo. Es que esa mujer es una arpía. Es una quita a hombres. Eso, eso, eso. Bote, bote, bote. Yo no sé qué tiene el tontonazo en la cabeza. ¿Por qué se deja llevar por ella? Realmente es un tontonazo. Sí, tiene que ponerlo en su lugar. Esto no se puede quedar así. Por supuesto que no. Ya, va a saber cuando lo vea. Voy a hablar. Pero Peter tampoco tiene la culpa. No fue doña Francesca la que lo llevó al cuarto. Sí, 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 en todo caso a ella también le tiene que hacer el padre. Sí, a los dos, a los dos. Ya llegará el momento de hablar con ella también. ¿Llegará el momento? No, yo más bien creo que tiene que buscar el momento. Me compadre, tiene razón. Si no habla ahora, no habla nunca. ¿Qué quieren decir? ¿Que tengo que ir a hablar ahora? ¿En este momento? Por supuesto, pues, señito. Ahorita ellos dos están solitos en el cuarto. No sé, ah. ¡De una vez, señora! ¿Para qué esperar? No me parece. Ah, compadre, era de suponer. La señora es muy buena, pues, muy blandita. No se va a atrever a entrar a la casa y cuadrar a doña Francesca. Sí, sí. ¡Ya vengo! Lo que hace la chela, Peter. Todo eso hace la chela, hermano. Salud. Ah, qué rica chela, por eso. Una delicia. Una delicia. A la temperatura ideal como siempre, hermano. Qué rica. No hay otra. Ay, qué rica. La calidad garantizada. Sí, sí, sí. Señora, ¿con qué derecho entra usted aquí? ¿Y usted con qué derecho se roba? ¿Mi novio? Eso corró. Solo estábamos conversando. Tú cállate. Es el colmo, ¿no? Esta señora te trae a su cuarto y tú vienes tan campante. Ahora se ha visto. Pero, yo digo, ¿no te pusiste a pensar en mí? Pero no hay ninguna mala intención. A mí no me interesan las intenciones. Lo que me interesa son los hechos. Nada. Le da derecho a entrar a mi habitación. De esa manera. Por favor, yo vengo a defender lo que es mío. Por supuesto que tengo derecho. ¿Pero usted qué se cree? ¿Que porque es una señora estirada? ¿Porque he trabajado muchos años como jefa de Rodolfo? ¿Va a hacer lo que le da la gana? ¿Y va a robárselo cuando quiere y traerlo aquí al cuarto? ¿Pero no le da vergüenza? Vámonos. No, no. Vamos a ninguna parte hasta que yo no le diga todo lo que tengo que decir a esta señora. Pero es que, por favor. No, por favor, nada, Rodolfo. Cállate. Tú has venido aquí por tonto. Pero ella me va a escuchar a mí. Disculpe, mala. ¿Le pides disculpas a ella en vez de pedirme las a mí? Discúlpame, socorro, pero no hice nada malo. Peter, déjanos solas. Voy a hablar con tu novia para que todo quede claro. Pero, madame, ella... Anda, Peter, yo lo arreglo. Hazle caso a tu madame, Rodolfo. Madame, yo... ¡Déjanos solas! Quería empezar diciéndole que Peter y yo somos amigos hace muchos años. ¿Y usted acostumbra a invitar a sus amigos al dormitorio para conversar? No creo que a su novio le guste demasiado. Quería conversar con él en privado. Lamentablemente, la servidumbre de esta casa es muy entrometida. Queríamos ir a la terraza a conversar, pero hacía mucho frío. Por favor, qué frío. Esa es una excusa. Usted quería traerlo acá al cuarto. Yo he estado hace un ratito en la azotea y no hacía nada de frío. Bueno, yo sí sentía frío. ¿Tengo que darle explicaciones sobre la temperatura de mi cuerpo? Mire, yo quiero aclararle una cosa. Rodolfo es un hombre comprometido. Va a formar una familia conmigo. Ya no trabaja con usted. Así que ya no tiene que llamarlo para nada ni necesitarlo. Lo dice como si yo lo hubiera obligado a venir acá. Bueno, él le tiene consideración por los años que ha trabajado con usted, pero usted no se aproveche de eso, ¿no? Tanto le cuesta aceptar que entre Peter y yo existe una sincera amistad. ¿Y a usted tanto le cuesta aceptar que él va a formar una familia conmigo? Yo lo único que le pido es un mínimo de respeto, ¿entiende? A ver, ¿le gustaría que su novio trajera amiguitas y las llevara a conversar a su dormitorio? Supongo que no. Ah, ahora nos vamos entendiendo. Señora Socorro, lo último que quiero es tener problemas con usted. Entonces no los ocasione. Está bien, no volveré a invitar a Peter a mi dormitorio. Ay, muchas gracias. Qué considerada. ¿Podría dejar de usar ese tonito? Yo ya le dije a lo que usted quería escuchar. Ahora usted discúlpese. ¿Yo? ¿Disculparme con usted? ¿Por qué? Si usted no se ha disculpado todavía conmigo. No me disculpé porque no he hecho nada malo. Ah, empezamos de nuevo. ¿Y quién trajo a Rodolfo a la habitación? Está bien, discúlpeme por haber traído a Peter a mi habitación. Muy bien. ¿Ya ve que no era tan difícil? Y ahora deje de usar a Rodolfo cada vez que se le antoje. Permiso. Un momento. No se ha disculpado conmigo todavía. Yo no tengo por qué disculparme. Ni lo voy a hacer. Vine a defender lo que es mío. Qué mujer tan insoportable. Es una insegura. Como yo. Socorro. No me digas nada. Por favor, escúchame. 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 Mada necesitaba un consejo mío. Estaba mal. Ya no le digas Mada. Ya no trabajas con ella. ¿Tan rápido? ¿Tan rápido qué? Terminó el juego de monopolio. Yo sabía que duraba horas. Con esa señora no se puede jugar. Se cree la dueña del mundo. Se cree que todos son de su propiedad. Socorro, por favor. Detente, escúchame. Ay, qué picona la señora Francesca. Qué tramposa. Yo tampoco voy a jugar con ella. Así me fue. Socorro, déjame que te explique los hechos. No necesito que me expliques nada. Yo lo he visto con mis propios ojos y no tengo ganas de hablar contigo. Pero es que... Chao, Rodolfo. Socorro. Por favor, detente. Déjame que te explique, por favor. Escúchame, escúchame. Socorro. Socorro, te exijo que me escuche, por favor. Socorro. 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 Socorro.